Manos Negros Para toda la gente, eso es un mensaje Lugares, paisajes, serán para siempre No eres tú el problema si la cuerda cayó por su peso Escaso el exceso Se vieron muertos cargando adobes En el horizonte del terrac, otro flop de mi hermanito Niggy Atrapado pensamiento como Junker en pasta Presta mi realidad y te la devuelvo intacta Mi rap es casta, un iconoclasta Yo creo en claps, lo que de verdad te gustaría plata Pa' mi la vida ha sido un desafío No confío en ti, en mi si confío Si no fuese porque estuve al borde del precipicio A la primera señal saltar de aquel edificio Muchos pisos, con pocos escalones Neon from la montaña, hierba nortina Trece Trece Son como moscas en paredes blancas Son como moscas en paredes blancas Mierda, marchando a tu alrededor Mierda, marchando a tu alrededor Mierda, marchando a tu alrededor